Daniel McCormick adoraba el riesgo. Si tiene garantía, me la quedo. Se enfrentaba a cualquier cosa sin miedo. Él... ¿Quieres casarte conmigo? Excepto a la persona que amaba. No, no me salían las palabras. Pero cuando el destino les separó... Harry, no puedo ver morir a Ellen. Desearía dormirme durante un año. Aprovechó una oportunidad única en la vida. Congelar a un humano. Nunca imaginó en qué mundo despertaría. Está frío. ¿Crees que está muerto? ¿Quieres convencerme de que estuvo ausente durante 50 años? ¡El muerto! Mamá, no estoy mintiendo. ¿Os dedicáis a esto muy a menudo, chicos? ¿A realizar experimentos militares? No, señor. Esta es la primera vez. Se llama televisión. ¿Qué diablos ha ocurrido en los últimos 50 años? El FBI está en camino. Algo está pasando. Lo sé. Ellen tuvo un accidente, pero está viva. Mel Gibson. Es cuestión de vida, ¿o puede? Eternamente joven. Eternamente joven.